Melina Pasas horas en el baño esperando que algo cambie en ti Nunca quieres comer nada y solo piensas en el tú La, 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 salgo a la calle y las llamas se me salen La, 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 viso y no fotografías y las llamas se me salen Tal vez si tomada que de piña podíavelgazar Tal vez mi herida como todas las de mis taccar Ellas no comen nada Y yo no me...